...de hoy este audio que hemos podido obtener donde se hace ya una advertencia al respecto. La causa, lo que pasa es lo siguiente. Hoy día ha habido una reunión física y por vía Zoom. En conclusión se ha llegado a que cada sector y cada barrio se esté comprometiendo por lo menos con dos o tres máquinas. En este caso San Cosme está poniendo 22 fierros en la mesa y espero que los barrios aledaños hagan lo mismo. Así que espero que ahí armes a tu batería y cualquier grupo de chamos que nosotros vemos entrando a la victoria, un poco floro o mal, hacemos la camita y le metemos plomo. Esta vez tenemos que meterle plomo a todos los que se hacen la vuelta a la victoria. Estos netices que están en coma, están en los pueblos jóvenes. Acá sí se van a meter la candela. Tú consigues los fierros, armamos la batería, evidentemente están hablando de pistolas. Es un audio que proviene de los mototaxistas coordinando lo que van a hacer apenas encuentren a un venezolano en las calles, donde ellos trabajan. Video, o perdón, un audio donde se puede escuchar a los gallegos, que entiendo es también una banda venezolana, que lanza una amenaza. Y este es un material que queremos compartir de inmediato con ustedes. Ten en cuenta que esa no es la solución, porque si no hay paz para los venezolanos trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyan la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paradelos de la victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se prende. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente. Los venezolanos trabajadores. Ten en cuenta que esa no es la solución, porque si no hay paz para los venezolanos trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyan la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paradelos de la victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se prende. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!